El Profesor Marina Hablaba el Profesor Marina de la creatividad. Y qué mejor para hablar de la creatividad que un publicitario. Yo les podría decir muy formalmente que Tony Segarra es director creativo de una agencia que se llama SCPF, la S primera es de Segarra, pero a él le gusta decir que es un señor que escribe anuncios. Algunos de los más importantes que nosotros hemos visto en los últimos años están escritos, están redactados por la persona que nos va a hablar ahora, Tony Segarra. Bueno, hola, ¿se me escucha bien? Con este voz a ron que Dios me ha dado. No sé muy bien a quién mirar. Todo el rato tengo la sensación permanente de que voy a dar la espalda a alguien, así que bueno, voy a dar vueltas y Dios dirá. Muchas gracias por la invitación en mi nombre y en el nombre de la profesión. No es normal que en un congreso de esta talla con gente de la importancia que ha venido y de las disciplinas tan importantes haya un señor que escribe anuncios, un publicista. Así que lo agradezco en mi nombre y personalmente lo agradezco mucho en nombre de la publicidad. Parece que hacemos algo un poco más serio de lo que nos parece a nosotros mismos. Ojalá. Precisamente eso es lo que quiero hacer primero, introducir el contexto de lo que voy a contar, porque lo único que yo sé hablar es de publicidad y voy a hablar de publicidad. Por lo tanto, el contexto es de publicidad. Para que se me entienda bien, solo contar una historieta autobiográfica que me ocurrió hace unos años y que creo que ilustra correctamente lo que quiero decir. Yo soy licenciado en Filología Hispánica. ¿Cómo he acabado en publicidad? Es un misterio que ni siquiera yo conozco muy bien. Pero soy licenciado en Filología Hispánica. El profesor de literatura del COU que me inspiró a ser filólogo, pues con él Manolo Fuentes, con él Man tengo una relación de siempre. Y tuvo la mala idea hace unos años de invitarme a un congreso de literatura hispanoamericana, de filólogos, en Tarragona. Yo, que tengo la mala costumbre de decir a todo que sí, o de no saber decir que no, le dije que sí. La cosa era dentro de seis o siete meses. Yo no fui consciente del peligro que entrañaba esa invitación y dije que sí. Pero claro, el tiempo pasa y la invitación, yo creo que era como a finales de septiembre. Y cuando empecé mis vacaciones de verano, empecé a decir, bueno, tendré que contarles algo a estos señores, son filólogos. Esto debe ser medio complicado, ¿no? Y tuve la mala idea de entrar en la web del congreso, del congreso de filología, en el que aquí van especialistas de toda Latinoamérica y de España. Y empecé a ver los títulos de las ponencias que allí se daban. Que eran cosas como arqueología de un género sin nombre, las prosas literarias de vanguardia, o cartografías intensivas de la reverberación de las vanguardias a las mutaciones del neobarroco, neobarroso, en la poesía trasplantina. Lo he explicado muchas veces esta historia y todavía no entiendo muy bien. O vanguardismo y pensamiento de la liberación en la literatura indigenista guatemalteca hacia una ecoteología de la liberación maya en hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias. Y cuando leí esto pensé, estás perdido, ¿no? ¿Qué coño vas a decir? Recuerdo que llamé a Manolo Fuentes, él me dijo, no, si solo queremos que hagas de anuncios. ¿Pero cómo voy a hablar de anuncios? Mirad lo que habláis vosotros, ¿no? Total, que en el delirio del verano, ahí pues yo preocupado en la tumbona, preocupado sobre qué iba a hablar, qué iba a decir. ¿Veis? Ahora os daba la espalda a vosotros. Pues pensé, pues igual podría... Ensayé títulos de mi conferencia, ¿no? Y pensé, pues igual podría hablar de los valores simbólicos y metafóricos de la blancura total, el universo cambiante de la comunicación de detergentes para lavar en agua fría. Podría ser un tema... No sé muy bien qué decir de eso tampoco, pero podría ser un tema. O bien, tradición y ruptura en la figura demiúrgica del mayordomo, de ten con bialcol a ferrero roché, que son dos... O ya entrando en un territorio un poco más entertainment, digamos, más mainstream, presencia transversal de lo pélvico e importancia del tamaño, una lectura comparada del discurso comunicativo de espárragos a carretilla y salchichas a Oscar Mario. Bueno, obviamente no hablé de esto, al final acabé hablando de anuncios, pero me sirve para explicar que esto es publicidad y da para lo que da. Es decir, yo voy a hablar de publicidad, de anuncios, que tienen una importancia en la vida de nuestra sociedad muy relativa. Entonces, dentro de ese contexto, hablamos de creatividad. Me gustaría hablar de creatividad en publicidad porque... Mi trabajo es director creativo, que es como si yo me dijese a mí mismo director inteligente o director brillante. Es un adjetivo que yo tengo que demostrar, no me lo tendría que poner, pero bueno. Todos decimos que hacemos creatividad y nos llamamos a nosotros mismos directores creativos. Y efectivamente, como se ha dicho ya aquí, tengo muy claro que la creatividad, en comunicación publicitaria, es un instinto muy básico, muy primario, muy primitivo. La prueba la encontré hace unos cuantos años en una revista inglesa que se llama Surface, donde un periodista había hecho un reportaje entre los mendigos, los homeless de Nueva York, en la época de Reagan, una época en la que el número de homeless aumentó considerablemente por las políticas económicas, que todavía padecemos, yo creo. Y entonces, de pronto, los homeless de la ciudad se encontraron con competencia, que es la razón por la que las marcas hacen publicidad, porque hay competencia, porque se tienen que diferenciar. Y en este reportaje, que no tenía que ver con publicidad para nada, encontré una pequeña historia de la publicidad en cartones de homeless, me di cuenta de que no deja de ser un medio y alguien que no era creativo publicitario para nada y que estaba sometido a una presión, había un problema que tenía que resolver, que es que la limosna que le llegaba cada día ya no le llegaba porque había un competidor al lado que se la llevaba. Esos cartones, que son medios, soportes publicitarios, se convirtieron en la expresión de la creatividad de esta gente. Y, por ejemplo, empezaron a lanzar mensajes como, por ejemplo, este que ya es una sofisticación notable. En vez de pedirte comida, que es la publicidad... Si lo trasladáramos a publicidad, sería la publicidad primitiva. Al principio, cuando no había competencia, las marcas simplemente decían lo que hacían y hasta informaban de lo que hacían. Y esto ya implica claramente una implicación emocional con el señor que le tiene que dar el limosna al homeless, al sin techo. Pero luego, la cosa se sofistica, que ya hay una intención de diseño frustrada, pero hay una intención de hacer, digamos, el cartel diferenciado o más original o más llamativo, ¿no? Y el texto, incluso, señor sin techo, te pide ayuda, se agradecería algo de suelto y hay una petición más concreta. O, por ejemplo, aquí hay una utilización de color. Estoy demasiado delgado. No tengo dólares para comprar zapatos. No, bueno, para no sé qué, para zapatos. Necesito comer para ganar peso, que ya es un argumento, digamos, mucho más sofisticado como beneficio, digamos, de esa limosna, ¿no? O bien ya la introducción de elementos gráficos. Estoy hambriento y sin un duro. Y estoy que quiero irme a casa. Una ayuda, por favor. Gracias. Este que sería, digamos, el paradigma de lo que la discusión entre cliente y agencia de policía suele producir, que es que al final pongamos todo y no se entienda nada, ¿no? Hambre y roto sin hogar. Gracias. Solo falta un teléfono, un cupón o una promoción, ¿no? Pero incluso sofisticaciones como esta, ¿no? Que me parece un anuncio extraordinario. Cualquier cosa me ayudará. Tu sonrisa de héroe para un día de sol. Creo que es imposible no darle limos a este señor, ¿no? Cuando ves que te está diciendo esto. O bien ya en un terreno de honestidad máxima. Soy feo y todo el mundo me odia. Necesito una cerveza. Que también es un argumento. Insisto en que estos son cartones reales. Yo simplemente los he traducido del inglés, mal. Pero es realidad y expresa, yo creo, de una manera muy clara hasta qué punto lo que hacemos nosotros como creativos publicitarios es así de primitivo, así de primario, así de básico. Es un instinto que efectivamente todos tenemos y que se ejercita como cualquier músculo, ¿no? Y que cuando uno tiene un problema, surge. Surge de una manera imprescindible, ¿no? Este sería el contexto. Hablamos de publicidad, creativa en publicidad. Y luego, la otra parte del contexto fundamental, que yo diría que es la decisiva, es que los tiempos han cambiado, obviamente. Esta diapositiva enseña las categorías del Festival de Cannes, que es como el festival de referencia de la publicidad. El Festival de Cannes es el canon, digamos. Entonces, hasta el año 90, solo existía la televisión y el cine. O sea, la única categoría en la que competíamos era la televisión, porque es que era prácticamente el 90% de la publicidad y la importancia y el dinero estaban ahí, estaba en la televisión. Y solo nos importaba eso. En el 2009 ya habían, creo que, 14 categorías distintas. En los últimos cuatro años se han incrementado en cinco o seis más, porque ahora debe haber unos 20 o 21 categorías. Y no solo son este número de categorías, sino los cruces que entre estas categorías se producen todos los días. Es decir, a esto nos enfrentamos ahora. Básicamente, a una reflexión muy sencilla, muy tonta, pero, al mismo tiempo, yo creo que muy profunda, que es que hemos pasado de un mundo simple a un mundo complejo, con todo lo que esto entraña. Que es mucho, a pesar de que parezca una obviedad. Entonces, en ese contexto, insisto, publicidad, creatividad y complejidad de mi sector, del sector de los anuncios, del sector de las marcas que venden productos. Yo creo que hay, ya que hablamos de educación, hay tres grandes aprendizajes, que no tanto, yo diría, enseñanzas, que los tres actores fundamentales del oficio, que son, obviamente, el consumidor, el anunciante, es decir, el cliente, la compañía, y el creativo o el publicista, el que hace los anuncios, deberían aprender en esta nueva etapa, en este nuevo mundo, yo diría. Nuevo mundo para nosotros, pero que creo que se corresponde con un nuevo mundo en general. Y digo más aprender que enseñar, porque creo que lo nuestro, nuestro oficio, tiene mucho más que ver con eso, con el aprendizaje, que con la enseñanza. Tiene mucho más que ver con el modelo, con la ejemplaridad y con la conducta. Yo creo que tiene más que ver con, muchas veces cuando me preguntan, ¿cómo hay que enseñar a los niños a leer? O enseñarles que la lectura es importante. Bueno, pues teniendo libros en casa y leyendo uno en casa. Me parece que ese modelo es mucho más importante que insistirle todos los días en las bondades de leerse el Quijote, que es más peñazo, ¿no? Entonces, yo creo que esos aprendizajes tienen que surgir un poco de nuestra conducta, de nuestro comportamiento como colectivo. Y empiezo. El consumidor, ¿qué deberíamos, como consumidores, entender en este nuevo momento? Bueno, pues que yo creo que lo sabemos. Yo creo que esto también es una obviedad, pero bueno, conviene recordar las obviedades. Pero yo creo que no actuamos de una manera mayoritaria sabiendo esto. Consumir es, obviamente, un acto político hasta diría que moral. De hecho, ayer, un poco asustado por el nivel del Congreso, pensé, voy a buscar en la Wikipedia, que es mi herramienta más fácil, qué es esto de política. Y me tranquilizó porque la Wikipedia dice que es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Y, efectivamente, yo creo que el consumo, en una sociedad de consumo, yo diría que de hiperconsumo, quizá nos hemos pasado un poco de la raya, en un mundo capitalista, consumir configura el mundo. O sea, lo que nosotros consumimos y, sobre todo, lo que no consumimos, configura el mundo que tenemos alrededor, lo hace, lo construye. Hay, digamos, más actividad de construcción social en el consumo diario en el supermercado que en un sufragio cada cuatro años entre dos contendientes que son prácticamente iguales, que es lo que nos permite la democracia, digamos. El consumo, al final, acaba construyendo de una manera más sólida. El otro día encontraba este artículo en una revista del sector que decía que el 66% de los españoles piensa que las empresas tienen más poder a la hora de cambiar las cosas que los propios gobiernos. No es extraño que pensemos esto, primero por el descrédito de la política y el descrédito de los gobiernos, que esperemos que algún día se recupere, pero sobre todo porque, efectivamente, en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista, las compañías y las empresas que construyen ese mundo tienen mucho que decir y, por tanto, exigirles como consumidores es fundamental. Y hay que entender que exigirles quiere decir que tenemos el control. De verdad, tenemos el control. Porque las marcas, yo trabajo para las marcas, yo trabajo en el lado de las marcas y estamos constantemente pendientes de qué ocurre en el otro lado, obviamente. Si no estuviéramos pendientes, no venderíamos. Por tanto, cualquier cosa que pasa en el otro lado, en el lado donde yo soy consumidor y yo también soy consumidor, se sabe, se entiende y se intenta solucionar en el otro lado. Por tanto, consumir es un acto importante. Este otro dato, ¿no? El 90% de los consumidores demandan más de las marcas, según Edelman, que es otro instituto de investigación. Hay una relación muy clara que yo creo que empieza a trasladarse. ¿Por qué empieza a trasladarse? Porque nunca en la historia había habido la posibilidad que existe ahora de comunicación real entre uno y otro lado de la orilla del río, digamos. Y, sobre todo, nunca había habido la posibilidad por parte del consumidor de ser tan eficaz y tan peligroso para las marcas por la cantidad de herramientas y la capacidad de las herramientas de las que dispone, ¿no? Hablamos de redes sociales y hablamos, en general, de la interactividad. Y ocurren cosas como estas. Por ejemplo, nosotros trabajamos para BMW, que están hoy aquí, o antes he estado con ellos, y les contaba esto, ¿no? Es decir, el año pasado se vendieron en España más bicicletas que automóviles. Es verdad que la crisis tiene mucho que ver en esto, es cierto. Pero hay un cambio cultural. Hay algo que no tiene que ver mucho solamente con el dinero, sino que tiene que ver con nuestros cambios de mentalidad. Es decir, yo creo que cada vez más gente piensa que una bicicleta dice más de él, explica más de él y explica más de lo que piensa al mundo que un coche. Yo creo que claramente estaríamos todos de acuerdo. Por lo tanto, estos cambios de nuevas configuraciones de la sociedad tienen que ver con el consumo. Tienen que ver con comprar, ¿no? Y me gustaría también explicar... Normalmente, cuando cuento esto, siempre se me ataca diciendo, no, porque la publicidad y las marcas construyen necesidades falsas y son poderosísimas y hacen que... Ojalá, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Que yo sepa las últimas cifras que me contaron, 9 de cada 10 lanzamientos que hacemos fallan. Por lo tanto, debe ser que los consumidores no son tan susceptibles a la publicidad, ¿no? Pero hay una historia muy dramática que encontré gracias a Manolo Balmorisco, un colega en la web de Banksy, el grafitero este que está tan de moda últimamente, que él hizo este graffiti a partir de esta historia, que es una historia que demuestra, o para mí, por lo menos, demuestra hasta qué punto ese concepto de necesidad falsa es un poco relativo, es un tanto subjetivo. Él cuenta, recoge un texto de un teniente coronel o de un comandante aliado en el momento de la liberación de un campo de concentración en la Alemania nazi. Es decir, la escena es tremenda, es decir, es un señor y unos camiones de soldados que llegan con la Cruz Roja y con los soldados a liberar a un lugar donde lo que encuentran son básicamente espectros humanos, ¿no? Gente al borde de la muerte y gente en una situación lamentable, ¿no? Y... Bueno, os voy a leer el texto que viene a continuación porque esto es lo que explica este teniente coronel en sus memorias, ¿no? Dice, pero con los labios rojo escarlata. Vi a una mujer muerta sobre la mesa post-mortem que tenía agarrado en su mano un trocito de pintalabios. Al fin alguien había hecho algo por convertirlos en personas de nuevo. Ellos eran alguien, no un mero número tatuado en el brazo. Al fin podían volver a interesarse por su aspecto. Esos pintalabios empezaron a devolverles su humanidad. Que en un momento tan dramático, lo más importante del mundo para una determinada gente en situación extrema, como nosotros jamás viviremos seguramente, espero, lo más importante del mundo fuese un pintalabios, demuestra hasta qué punto esto de las necesidades falsas es un tanto subjetivo, ¿no? De hecho, es un dato científico. Es decir, cuanta más crisis hay, más pintalabios se venden. Es así. Todos lo sabemos. Son datos cuantificables, ¿no? Por tanto, consumidor ciudadano, que deberíamos, como consumidores, ejercer nuestro acto de consumir con responsabilidad. Porque es una responsabilidad. ¿Qué tienen que aprender los anunciantes? ¿Qué tienen que aprender las marcas? Tienen que aprender que se ha acabado la época en la que decir las cosas, simplemente decirlas, era más importante que hacerlas. Y parece una obviedad también, pero durante un tiempo, durante una anomalía, digamos, de la publicidad, de la historia de la publicidad, la televisión, fundamentalmente, conquistó el espacio absoluto de la comunicación y hizo que fuera muy sencillo lanzar mensajes, y relativamente barato, lanzar mensajes a todo el mundo. Y todos sabemos lo que pasa cuando nos repiten constantemente, constantemente, constantemente un mensaje, pues que al final ese mensaje acaba convirtiéndose en algo parecido a la verdad. Yo siempre dibujo este ejemplo porque no solamente la publicidad tuvo esa oportunidad, sino también los medios, digamos, también lanzaban noticias y contaban la realidad y, por tanto, la contaban de una manera muy determinada. Es decir, que habría que plantearse si esa anomalía de 50 años contribuyó o no contribuyó a la democracia. Pero bueno, eso es otra historia. Hacer besos decir quiere decir que hay que volcarse en el producto. Esta es una frase que me encanta de un empresario de lo digital americano que se llama Robert Stephens, que dice esto, la publicidad es un impuesto que hay que pagar por no tener un producto memorable. Efectivamente, cuando uno tiene el iPad, como el señor Jobs, sale a un sitio como este lleno de periodistas, les enseña el iPad, explica cómo funciona y no tiene que hacer muchos anuncios. Entonces, ese volver a hacer quiere decir que hay que recuperar la marca, las marcas, las compañías, algunas lo tienen muy claro, otras no tanto. Tienen que recuperar la razón por la que existen, que no es ganar dinero. Efectivamente, toda compañía y toda empresa tiene como misión ganar dinero para existir, para crecer y para funcionar y ese es un síntoma de la salud de la compañía, pero esa no es su razón fundamental. Las marcas son causas. El que crea una empresa y una compañía lo hace porque cree que lo que aporta al mercado, al mercado, que somos todos un poco, es algo un poquito mejor que lo que había, diferente y mejor. Por tanto, de alguna manera, si esto fuera así, construiríamos un mundo un poquito mejor con esas cosas. Con un nuevo caramelo, con una nueva salchicha de Fanfurt o con una nueva compresa, da igual, pero un mundo un poquito mejor. Recuerdo que hace unos años en... Voy fatal de tiempo. En una conferencia de Alejandro Záer Apolo, el arquitecto, él explicaba que como arquitecto de su generación, que es la mía, porque yo tengo 51 años, de los 60 del baby boom, se consideraba una generación apolítica. Decía que la generación de sus padres había conocido a estos referentes y que los referentes de su generación eran gente más de este tipo. Más empresarios, más hombres de compañías que habían construido algo. Pero lo que a mí me interesó de esta diapositiva es que al final, los que realmente han cambiado las cosas de una manera real han sido estos. Detrás de estos tipos ha habido realmente algún etos o algún objetivo, digamos, más allá de simplemente hacer señalarios, porque han construido un mundo un tanto diferente al que había antes. Siempre utilizo este ejemplo para resumir un poco lo que las marcas deberían entender hoy en el momento de las redes sociales, de lo digital, de la desaparición, digamos, de la publicidad masiva y de la aparición de la publicidad fragmentada. Es decir, de la imposibilidad de hablar un poco a todo el mundo. Que es la certeza o la realidad de que una marca, en realidad, una cosa es una compañía, pero la marca es del consumidor. Es decir, como un libro es del lector, en el momento en que el libro desaparece, o sea, se imprime y se pone en la librería, es el lector el que lo posee y el lector el que lo interpreta y el lector el que lo tiene, una marca es igual. La marca es, digamos, la relación de afecto o de emoción que uno tiene con una determinada compañía, con un determinado producto de una compañía. Y siempre he utilizado esta fábula un poco absurda de la Iglesia Católica comparada con otra congregación. La Iglesia, no sé si consciente o inconscientemente, ha entregado su marca. Tiene una marca conocidísima, maravillosa y la gente la hizo suya inmediatamente y hay tantas cruces cristianas como personas, o más, quizá. Es decir, no hay un problema de adaptarse a una normativa determinada. En cambio, otra gente pensó en una cruz también, una cruz además muy antigua, esvástica, y, en cambio, utilizó los mecanismos de la comunicación moderna que son, no, no, voy a controlar y a poseer mi marca y mi marca es lo que es y nadie la va a tocar de cómo es. Y, pues, instituyó esta, digamos, esta imagen gloriosa y acojonante, ¿no? En el sentido de miedo. Me planteaba que pasaría si hubiera sido al revés, ¿no? Si el que fuese que encargó la comunicación de la Iglesia en su día, si es que eso hubiera existido en la época de los romanos, San Pablo, encargando a SCPFUM, ¿no? O lo que fuese. Y nosotros hubiéramos venido con nuestra mentalidad de, no, no, hay que poseerla, la marca tiene que ser nuestra, la tenemos que controlar, y hubiéramos venido, no, no, esta es la cruz, ¿no? Y hay que aplicarla así. ¿No? Siempre. Bueno, pues asusta un poco, ¿no? En cambio, ¿qué hubiera pasado si Goebbels, el bendito, hubiera dicho, no, venga, va, si somos buena gente, coño, que tú diles que el logo es una cruzgamada y que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Pues, pues, pues igual las cosas hubieran sido un poco distintas, ¿no? Y me queda la tercera pata, y voy a ir rápido, que somos los que hacemos los anuncios. El Roto, que es el mejor editorialista del país, de vez en cuando va sacando sus mensajes en estas pequeñas viñetas, y es una que me parece maravillosa, ¿no? Es decir, y me sirve para explicarnos a nosotros mismos, a nosotros creativos publicitarios y publicistas en general, que nunca en la historia de la comunicación habíamos tenido las herramientas y las posibilidades que tenemos ahora para nosotros mismos, desde nuestras responsabilidades, desde nuestro poder, lanzar ideas al mundo, ¿no? Antes teníamos que pasar por el tubo de unos mecanismos de comunicación que eran de otros, y que si no hablabas por ahí nadie te escuchaba. Ahora eso ha cambiado. Exige más esfuerzo, exige más suerte, exige más trabajo, exige más talento seguramente, pero se puede hacer. Un par de ejemplos muy sencillos. Un señor de Murcia, amigo de la casa, Jorge Martínez, se inventó estas pastillas. Él se las inventó, se fue a Médicos Sin Fronteras, les vendió la idea, se fue comunidad autónoma por comunidad autónoma a las consejerías de farmacia para convencer de que vendieran esto a las farmacias, lo consiguió, estuvo dos años trabajando, yo viví ese proceso, y al final las pastillas aparecieron en las farmacias, se vendieron, yo creo que llevan recaudados 6 millones de euros que van a parar a curar enfermedades desconocidas, al dolor ajeno. O por ejemplo esto, que debe ser nepotismo o tráfico de influencias porque es un trabajo de mi mujer y su socia, así que lo siento, pero son dos mamás que trabajan hasta las 5 de la tarde que les encargan una tienda de chuches y que van a ver la tienda de chuches, descubren que la calle por la que está la tienda de chuches no pasa ningún niño, dice bueno, pues habrá que hacer una tienda de chuches para adultos y deciden hacer una especie de farmacia de pastillas felices, las Happy Peels. Bueno, tuvo relativo éxito, pero lo importante es que al cabo de unos meses les llega este mail de un irlandés que les dice me encanta vuestro diseño de Happy Peels, le he llevado una caja a un amigo mío enfermo de cáncer, que le ha encantado, y su oncólogo ha dicho que nunca había visto una cosa tan maravillosa para un paciente de cáncer y que por favor si le puedes enviar más. Bueno, cualquier chorrada que nosotros podamos hacer puede contribuir a, por lo menos, que una persona jodida y en problemas tenga un día un poco mejor. Perdón, como resumen prácticamente final, me gustaría enseñaros un vídeo que procede a la película American Beauty, es el momento aquel que el chico le enseña a la chica la bolsa de plástico volando, porque me parece que es el resumen perfecto de lo que nosotros pretendemos hacer, que es, yo siempre digo que la publicidad cuando está bien hecha tiene mucho que ver con la poesía, en el sentido más popular del término, más sabina que Alexandre, digamos, y creo que este vídeo explica muy bien lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro trabajo, que es tratar de encontrar belleza en una cosa tan cotidiana con una bolsa de plástico, ¿no? ¿Debería haber audio, o no? con esta electricidad en el aire, y puedes verlo, ¿no? Y esta bolsa estaba simplemente en bailando conmigo, como un niño que me deseaba jugar conmigo, Por 15 minutos. Yesterday I realized that there was this. Entire life. Behind things. And this incredibly. Benevolent force. That wanted me to know that there was no reason to be afraid. Ever. The video is a poor excuse, I know. But it helps me remember. I need to remember. Sometimes there is so much. Beauty. In the world. I feel like I can't take it. In my heart. It's just kind of. Cave in. I can't take it long. I... de la felicidad y de la belleza que es el lado con menos prestigio literario y cinematográfico, pero... pero ahí estamos. Tenía que hacer un chiste malo, resumen final, de los tres contextos y de los tres públicos y de los tres aprendizajes, todo era tres, un mensaje que creo que es el único que conviene en este caso es responsabilidad. Responsabilidad anunciante de marca y de consumidor frente a un tiempo nuevo lleno de posibilidades maravillosas. Y para acabar, una frase que siempre utilizo de John Berger y que me parece que resume, me podría haber ahorrado los veintitantos minutos y haberos dicho solamente esto. Yo creo que evolucionamos a través de la práctica y no de la teoría. Evolucionamos haciendo cosas, no pensándolas. Y también creo que hay que hacer cosas con los otros y no solos. De la acción conjunta es donde sale la energía para avanzar. Gracias por aguantarme.